En espectáculos y cultura la cantante Tonana nos da una probadita de lo que será su concierto mañana. Este tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad y dará a conocer su último álbum, Agüita de Tequila. Un trago música y con sabores a diferentes géneros es lo que Tonana ofrece en su Agüita de Tequila. En este disco yo involucro tantas culturas como influencias y en mi música en general es como así yo he dibujado toda mi propuesta artística y en Agüita de Tequila no es la excepción. Digamos que en este lo que hago es un entretejido sonoro con rítmicas ya sea peninsulares, rancheras, costeñas. Su música incorpora instrumentos como piano, marimba, acordeón, chelo, guitarra, acústica, contrabando y arpa. Pero Tonana quiso regalar una probadita de su mejor instrumento. Ni de amuletos, ni santitos, ni cintas rojas yo me libré. Y fui perdiendo nuestro camino presa al destino que me jugué. Como parte de la promoción de su disco, esta cantante, orgullosamente de Peña, se presentará en el Teatro de la Ciudad de México mañana 10 de febrero a las 8 de la noche. TBC Noticias no falten a mi concierto, mañana estaré en el Teatro de la Ciudad 20 horas, por favor no falten. TBCN, Alexandra Aras.